A los ciudadanos que se encuentra todo listo para llevar a cabo estas festividades tan importantes como son los días 1 y 2 de noviembre en los diferentes panteones de la ciudad. Aquí en el Panteón Municipal se han recibido más de 100 mil personas el año pasado, se han utilizado más de 250 mil litros de agua y se espera que este número se mantenga o incremente en estas fechas. Durante los días 1 y 2 de noviembre se contará con los servicios adecuados, así como la seguridad suficiente durante su visita al Panteón. Se va a ampliar el horario de atención a los ciudadanos de las 7 de la mañana a las 7 de la noche, siendo que el horario normal es de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Se brindarán los servicios de agua para lápidas, cubetas, sillas de ruedas, agua potable para hidratarse, así como la disponibilidad del personal del mismo Panteón, protección civil, seguridad pública y servicios públicos, con el fin de otorgar a la población tranquilidad, orientación y asesoría en cualquier eventualidad. De las medidas de seguridad correspondientes a la Unidad Operativa de Protección Civil Municipal, se vigilará que las entradas y salidas estén debidamente señalizadas sin obstáculos. Verificar también que los comerciantes que se instalen y lleguen a utilizar tanques de gas e instalaciones eléctricas, cumplan con las medidas de seguridad.